¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un pequeño videoblog en el canal Tengo varias cosas que contaros y bueno, ahora mismo son las 4 de la tarde en España Y me voy al veterinario con Tracer, ¿vale? Resulta que tengo a Tracer bastante, bastante jodida, la tengo exactamente aquí Hola Tracer y como yo sé que la queréis mucho, muchas veces me pedís que haga vídeos de ella En este caso no es un vídeo muy feliz que digamos, ni vamos a ponerle trajecitos, ni va a hacer ningún tipo de truco La tengo jodida básicamente porque esta mañana tenía diarrea, le tengo que poner la pipeta Que lo que viene a ser es un anti... para que no le coma los parásitos Y lo peor de todo chicos es que la tengo con la pata jodida, ¿vale? O sea, se ha hecho daño en una pata y Tracer lleva andando coja desde ayer por la tarde, ¿vale? Porque ella ayer por la mañana se tiró de la cama ya que el animal duerme conmigo Se tiró de la cama como hace todos los días, pero se ve que cayó mal, ¿vale? La patita le cayó mal y se hizo daño Ella no presentaba ningún tipo de dolor hasta ya llegada la tarde-noche de ayer Y esta mañana ella directamente casi que no puede ni andar ¿Veis? Esa patita de ahí no la apoya básicamente nada Y además voy a hacer que ande un poquito aunque ella no pueda andar casi Para que comprobéis lo que le pasa Ven aquí bicho, ven, es que no se quiere ni mover, ¿eh? Es que no se quiere ni mover el animal un poco Ven aquí, ven, ven, ven aquí, ven Ven aquí, mira, mira, mira Mira juguetitos, es que la pobre no quiere andar O sea, no quiere hacer básicamente nada ¿Veis? Esta patita, ella va como coja Bueno, se nota mucho, pero ¿Veis? Mira, ahí está, come, come un poquito Come un poquito También hacía este vlog, chicos, y aprovecho, no solo va a ser de mi perra Básicamente porque me la tengo que llevar en brazos Porque como ya os comento, no puede casi andar y no es bueno que ande Que me estoy cambiando a esta habitación, ¿vale? Esta habitación va a ser la nueva Donde voy a tener que grabar Tengo que recoger básicamente todo Pero bueno, me he montado un nuevo escritorio mucho más grande que el que tengo allí Y tengo unas vistas bastante mejores O sea, tengo enfrente básicamente campo Y yo creo que voy a estar bien, ¿vale? Tengo por aquí esto todo desastrado Tengo que ir a ordenarlo un poco Y me falta, Tracy, no sé dónde está Mira, mira, ¿veis? ¿Veis? Anda como coja No puede andarle a pobre muy bien, que digamos Y yo os digo, cuando intenta ya correr o hacer algo Que suele hacer ella mientras que la saco a la calle Pues como que está jodidilla Así que me la voy a llevar al veterinario, chicos No creo que pueda grabar allí Básicamente porque tengo que llevar el animal en brazos Y está a un par de calles Y claro, va a ser como ahí con el perro En fin Pero bueno, espero que no sea nada Que esté bien y os cuento cuando vuelva, ¿vale, chicos? Y también hablaremos un poco de esto, de la zona de grabación Que ha sido como muy exprestado Básicamente porque es que me voy ya Así que nada, chicos, ahora nos vemos Pues ya estoy aquí, chicos ¿Habéis visto qué rápido para vosotros? Ya estoy aquí con Tracy La verdad es que está mucho, mucho, mucho mejor, ¿vale? Le han pinchado un antiinflamatorio y tal Y además le han pinchado pues el típico protector de estómago, ¿vale? Más que nada porque como está con diarrea Me han dado una latita para que pueda tranquilamente ella comer, ¿vale? Hoy de dieta y mañana Y con eso le voy a bajar pues la inflamación que tiene Lo que viene a ser la parte del hombro O sea, lo que viene a ser por debajo, ¿vale? De su patita Lo tiene como inflamado un poco pues de eso De haber caído en mala postura Como con los humanos cuando nos caemos y nos hacemos un esguince, ¿vale? Pues ella ha sido un poco así, ¿vale? Así que hoy no puede correr No puede salir a pasear Tiene que estar en reposo Y ya está Hoy chicos, Tracer no puede correr No puede hacer nada de eso La tengo por ahí, a ver si viene Ven bicho, ven No quiere venir Bueno chicos, este cuarto como ya estáis viendo está hecho un cristo, ¿vale? Porque como ya os comento me voy a cambiar aquí Me voy a mudar a grabar a esta zona de aquí Porque me entra muchísima más luz Creo que voy a estar mucho más cómodo aquí grabando Y que estando en el comedor, ¿no? Porque si allí tengo más espacio Pero es un poco locura, no sé si me entendéis Y aquí yo creo que voy a estar mucho mejor Esta va a ser la nueva zona de grabación Haré un pequeño setup, ¿no? Porque esta mesa me encanta Es una mesa de dos metros Donde aquí me va a caber pues un monitor Otro monitor aquí Y otro monitor en esta parte de aquí Donde voy a poder grabar pues juegos de la Switch Juegos de Play 4 Que muchas veces no he grabado por pereza Decir, bueno, es que tengo que conectarlo todo Tengo que hacer un cambio increíble Al tener solo dos monitores pues me cuesta más, ¿no? Y todo eso Y yo creo que ahora con los tres Vamos a poder hacer cosas mucho más chulas Así que en estos días, chicos Si notáis que eso Que he cambiado de lugar y demás Ya haré también un setup Porque esto me lo quiero llenar de posters Porque básicamente esta habitación La estoy utilizando de almacén Tengo por ahí Red Bulls Que los de Red Bulls me quieren mucho Yo también los quiero mucho Y me mando un montón de cosas La tengo como zona donde plancho la ropa En fin Todo este tipo de cosas, chicos Que, claro Aquí es el típico cuarto que utilizas para ello, ¿vale? Claro, esto lo voy a tener que organizar y demás Y pronto ya estará Así que bueno, para empezar ya tengo la mesa, chicos Me falta comprarme unos focos Que me quiero poner por aquí, por estos lados Para enfocarme bien Y no tener la típica lámpara esta que me pongo Vamos a perder los LEDs, eso sí Pero bueno, fijaos que luz que me entra aquí Es que más tengo el pelo que parezco Tengo que ir a ajustarme la peluca ya, ¿eh? Que no he podido esta semana Bueno Teiser, a ver A ver si dices algo de los fucones Aquí mi corazón, ven Pues aquí está, chicos La verdad es que mejor la tengo que revisar Mañana tengo que volver a llevarla al veterinario Para decirme si era básicamente una inflamación Que es lo que se supone que tiene aquí Bajo el sobaquillo, ¿sabéis? En esta parte de aquí Tiene ahí debajo Pues inflamado de la caída Pero mañana la tengo que volver a llevar Tengo que... Pues eso, si no le ha bajado la inflamación Ha dejado de cojear O sea, tiene que dejar de cojear completamente Pues tengo que hacer una placa Y ver qué es lo que tiene el animal Porque va como loco Que me tiene la casa Espero que os haya gustado Me pongo aquí con ella En aquí, corazón Nos despedimos los dos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Ya sabéis quejando vuestros Fucones me dais muchísimo Que tenéis mis asocias Escribiendo como Twitter Instagram y Facebook Y nada Que Tracer nos quiere también un montón Y que agradece que Estéis con ella siempre Y nada Dile adiós a los fuconeros Ale Fucón